Todo el mundo se vende Al final, todo el mundo Yo me vendí por 3 milímetros cuadrados de iris azul tan sanita en cada hoja Lo que hacen un total de 6 por 2 de ancho milímetros de iris azul radiactivo azul heysen No sé si al diablo o a quien, porque en cupidos no creo Pero cambié mis veredas livianas y el jardín de trofeos Y mis cuevas de ego sin fondo, sin tregua ni amparo Y esta mala fe de augura y el mañana y el ahora Por 6 por 2 milímetros de iris de topaz y azul de dureza 8 en la escala de monja Cambié mis sonrisas infalibles, hábilmente conseguidas Y las ganas de los otros y el discurso de Gomorra y de Artemisas en Arcadia Resumidas cuentas, la heroicidad de la independencia La certeza de no ir viendo fantasmas como Becker Y es aquí la paradoja, por 6 por 2 de pupila azul turmalina Con algo de cobalto y de polonio, y lo del polonio no lo digo por el color Y al final, todo el mundo, todo el mundo tiene un precio Y quien me iba a decir a mi que después de tanto principio, tanta ley, tanto código Tanto juez y tanta ética, tanto farol bien tirado Que el mío iba a ser tan minúsculo Yo, siempre lo supe Desde que aquí les le dieron a elegir entre la gloria o la paz Yo ya lo sabía, hubiera elegido lo segundo No soy de cantares de gesta Siempre releía la historia advirtiéndole desde mis adentros A ver si no cometía el mismo error, pero nada Y claro, iré hasta el talón Yo hubiera elegido lo otro, siempre se lo dije Hubiera muerto a los 70 en una islita griega mirando el mar Al fin y al cabo, la gloria no es tanto La gloria debe ser morirse en una islita griega mirando el mar Al fin y al cabo, ¿quién se acuerda hoy de Aquiles? Si no es esta loca, rumiante, mascullando, te lo dije Para eso has quedado, para lo que quedó Troya Para que venga ahora esta loca, rumiante, mascullando, te lo dije En altas horas Otras noches te compré Te compadezco Y nos compadezco En cierto modo algo de razón tenía, ¿sabes? Todo el mundo tiene un precio Y quién me iba a decir a mí, quién nos iba a decir Que el mío fueran un total de 6 por 2 milímetros cuadrados De iris, tapiz, de hilo, persa, azul, egipcio, bomba y zafire De dureza, 8 en la escala de mala Si hubiera elegido lo otro Siempre se lo dije En cierto modo puede que tuviera razón Quién sabe si tenía razón ¿Por qué la otra 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 Gracias.